Hola, mi nombre es Ayra Curi y en este video te compartiré 12 ideas fáciles de implementar y que harán que la entrada de tu hogar se vea de revista. Aquí hablaremos de todo un poco. Sobre color, arreglos, alfombras, espejos, entradas pequeñas, grandes, uff, de todo. Obviamente veremos alternativas que puedes hacer tú mismo con lo que ya tienes y lograr un look espectacular. Empecemos con nuestro video de hoy. Ok, mi primera recomendación para diseñar y crear una entrada espectacular es muy simple. Sigue tu estilo. Cabe destacar que la entrada es la primera impresión de tu hogar. Por lo tanto, debe ser un reflejo de todo tu interior, pero con esteroides. Debe englobar la esencia de tus espacios y debe tener una conexión con las demás áreas. Por ejemplo, si tu estilo es rústico o inclinado hacia lo orgánico y natural, pues tu composición en tu recibidor debe expresar esa idea mediante una mesa de madera, canastas, bowls o vasijas envejecidas. Así, bien rústicas para que todo se sienta en conexión. Por otro lado, si todo tu hogar tiene un estilo más formal y clásico, obviamente tu entrada debe ser un reflejo de ese estilo. Vasijas en porcelana, un espejo con un marco imponente, piezas en cristal, en fin, elementos que reflejen la esencia de tu hogar. Y bueno, muy lindo todo. Ya sabemos que debemos seguir nuestro estilo, pero una entrada también es un área súper funcional de un hogar. Díganme ustedes, ¿qué hacemos con un espacio bonito que no nos facilita la vida? Nada, ¿verdad? En la entrada pasan muchas cosas. Recibimos visitas, que si dejamos la bolsa, las llaves, nos miramos en el espejo. Si eres de los que tienen la regla, no zapatos en casa, pues bueno, debes tener el mobiliario necesario para esto, etcétera, etcétera. Cabe destacar que dependiendo de cómo uses tu entrada y sus dimensiones, su configuración, distribución, tipo de muebles y decoración será diferente y es por eso que debes detenerte a pensar, ok, ¿cómo uso mi entrada? ¿Qué es lo primero que suelto al llegar? ¿Dónde suelo poner las llaves? Y estudiando tu movimiento, vas posicionando las cosas donde la necesites y sea funcional y fluido para ti. No copies una entrada. Sí, puedes inspirarte, pero debes de llevarla a tu hogar, adaptarla a cómo operas y circulas. Y un tip muy importante y que, bueno, necesita toda entrada espectacular, es tener un fondo. Un fondo que le dé peso, personalidad y que incluso la haga destacar, la convierta en un punto focal, en algo interesante a mirar, que dé esa bienvenida a lo grande. Y bueno, obviamente que todo dependerá de tu estilo, pero sí te digo que hay miles de formas de tener un fondo de impacto. Si eres atrevido o te gusta jugar con los colores y patrones, puedes irte con un color interesante o que haga contraste con los objetos que vas a usar. También un papel tapiz puede ser una excelente opción. Si eres más clásico, quizás unas molduras o un recubrimiento en madera puede funcionarte. Yo sé que la composición de una entrada puede variar dependiendo de la distribución de tu hogar. Por ejemplo, hay personas que desde que abren la puerta de entrada, tienen una pared que, bueno, en ese caso, esa pared es la pared de fondo y es la que debemos trabajar con especial atención. Hay otros casos así como estos, que la pared te queda a un lado. Pues en ese caso, esa es la pared especial. Y si ya estás diciendo, ¡Ay, Sahira! Yo no tengo ni en sueños pared especial. Entro por la puerta y no hay filtro. Se ve toda la casa. Se ve la escalera, el reguero y, de hecho, ni sé cómo decorar. En esos casos particulares, pues te aconsejo que te vayas por una mesa, preferiblemente redonda, donde incluyas un garrón impresionante con unas ramas altas. Fíjense en esta entrada, bella, ¿verdad? Donde vemos la escalera desde que entramos. Esas ramas naturales captan nuestra atención y definen el primer plano. Y nos hace enfocarnos en eso. La escalera sigue ahí, claro, pero en un segundo plano. El ojo va viajando, va explorando poco a poco en vez de hacerlo todo de golpe. Me parece una solución muy bella y funcional donde coexisten a la perfección los diferentes planos del espacio. Y bueno, entrando en detalles, algo que no debe faltar en la entrada de tu hogar es un espejo impresionante. Los que siguen el Feng Shui lo usan en esta área para que las malas energías no entren, reboten y se vayan por ahí mismo. Pero aparte de eso, díganme, sean sinceros. ¿Quién no se da una última miradita antes de salir, eh? Es difícil no darse una arregladita, ¿verdad? Por lo tanto, también es un objeto funcional y es por excelencia ese elemento para hacer el punto focal. Los espejos redondos son preciosos. Personalmente, estos son mi debilidad para un recibidor, porque su forma rompe con las líneas rectas, hace contraste con la puerta y la consola, pero los rectangulares no se quedan atrás, sean con un marco impresionante o con un diseño particular. Los que son alargados, que van de piso a techo, también son una excelente opción, que por cierto, son excelentes para espacios pequeños y también para mirarnos todo el outfit, incluso los zapatos. Genial, ¿verdad? Algo que me parece mágico de tener un espejo en la entrada, especialmente si tienes ventanas o tu puerta principal tiene cristal y permite filtrar la luz natural, y mejor aún, un área de jardín. Uff, eso es una belleza. De manera abstracta, esto ayuda a que la transición exterior-interior sea mucho más sutil y aporta movimiento. Es una forma súper agradable de traer la naturaleza dentro. Y así, cuando la brisa hace mover los árboles del jardín, asimismo danzan en tu recibidor. No es esto una belleza, poesía pura. Así que si tienes la dicha de tener algo similar, tienes que sacarle provecho con un bello espejo. Otro elemento que no debe faltar en una entrada moderna es una alfombra. ¿Por qué? Porque esto aporta color, textura, personalidad y una bienvenida acogedora. Aparte de que, bueno, también es un filtro para la suciedad. Así tu hogar se mantiene más limpio. Es por esto que aquí, en esta área de transición y de tráfico, ni se te ocurra, repito, ni se te ocurra usar una alfombra peluda, así majestuosa que ni la puerta puedes abrir. No, no, no. Aquí vete por lo práctico. Una alfombra que sea fácil el de lavar, de aspirar y con un color cubridor. Yo sé que las alfombras blancas y claras son bellas, lo sé, pero en estas áreas es mejor evitarlas, créeme, porque el dolor de cabeza va a ser más grande que lo que hace la alfombra. Y muy importante, debes elegir una alfombra de tamaño adecuado para tu espacio. Para eso debes evaluar la forma de tu recibidor. Por ejemplo, si tiene una forma cuadrada o rectangular, puedes irte por una alfombra de una forma parecida. Dígase, una rectangular puede ir perfecta. Si tu entrada es más alargada, pues en estos casos, una alfombra alargada será la adecuada. Si tu caso es que tienes un área muy amplia, incluso en esos casos que puedes tener una mesa redonda en el medio del vestíbulo, aparte de una alfombra rectangular, las circulares pueden ser una buena alternativa. Y ojo, la alfombra debe ser lo suficientemente grande para cubrir toda el área de tránsito, pero no tan grande que bloquee la puerta. Muy importante esto. Idealmente, su ancho debe ser mayor que el de tu puerta, así se aprovecha la funcionalidad y las proporciones son más agradables. Y un tip de diseño es que aparte de la alfombra que estás usando en el interior, tengas una del otro lado de tu puerta, en el exterior. Así, ya tienes una estación de limpieza previa a que te pisen la alfombra de tu interior. Y otra cosa que llega a la entrada, pero de mi corazón, es que le des like a este video, porque así puedo conocerte mejor y me permite seguir creando cosas interesantes para que aprendas más sobre diseño. Y otro detalle súper importante en el diseño de una entrada es la iluminación. Claro que lo sabes. La luz es esencial en esta área, tanto por su funcionalidad como por su estética. Recuerda que aquí tenemos que irnos en grande, pero bueno, empecemos por la parte funcional. Si tienes ventanas o cristales en tu puerta, permite que esa luz natural entre a tu espacio. Si no es el caso, y también para horas de la noche, debes apoyarte de lámparas. Aquí la luz debe ser suficiente, especialmente en el día, para que la transición exterior e interior sea mucho más suave. Así, nuestras pupilas no van forzadas. En cuanto a la estética, bueno, ya lo sabes, aquí hay que lucirse. Un chandelier en el techo, así grande y espectacular, puede ser genial. Si tienes doble o triple altura. Si tienes una altura media, puedes irte por lámparas de techo, que también se ven bellas. Y hay muchísimos modelos a elegir. Las lámparas de techo puedes combinarlas con otras fuentes de luz. Puedes agregar una lámpara de mesa en tu consola, o por qué no, unos apliques en la pared, que se ven bellos a ambos lados de una obra de arte o de un espejo. Esto ayuda a enfatizar ese punto focal. Aquí las tiras de LED también son super funcionales para iluminar el área debajo de un mobiliario flotante, para definir un volumen de la arquitectura, o para iluminar un espejo impresionante. En fin, puedes combinar diferentes lámparas para lograr. Uno, una luz de ambiente que te permita transitar con facilidad. Y dos, una luz de acento para dar un toque mucho más agradable y enfatizar los detalles. Y un tip de diseño, si tu espacio es pequeño, es enfocarte en usar lámparas de pared o incorporadas integradas en el techo. En esos casos, es bueno evitar chandeliers, pesados o lámparas de mesa. Mejor deja esa superficie de tu mesa para poner las cosas que necesitas. Aprovecha tus paredes para iluminar el área con un par de apliques, que a la vez que te ahorre espacio, se ven bellas y aportan mucha personalidad a tu recibidor. Y otro detalle que nunca, nunca, nunca puede faltar en una entrada es naturaleza. Sí, sin importar tu estilo. Aquí es más que necesario, porque es un espacio de transición entre el exterior y el interior. Ya lo sabes. Y esto debe de pasar con delicadeza. Aparte, díganme ustedes, ¿qué forma más agradable de entrar a un lugar que toparse con unas ramas naturales? Un arreglo alto, precioso, una planta natural, una vasija con flores frescas o unas orquídeas preciosas. Díganme, eso es una belleza súper invitante y agradable. Aquí realmente no hay reglas específicas. La única cosa es considerar es que debe ser llamativo y atreverte a jugar con tu creatividad e incluso salirse un poco de lo convencional. Sí, hay que lucirse. Puedes usar unas flores para dar un toque de color a tu entrada. Esta es una excelente opción para ir develando tu paleta de colores, a la vez que aportas un excelente aroma natural, que también elevan el espacio gracias a nuestro sentido del olfato. Si como punto focal ya tienes otro elemento, un arreglo más pequeño a un lado o arriba de un libro puede verse perfecto. Y ya que estamos hablando de decoración, sí, viene tip de diseño sobre composición. Al diseñar nuestra entrada, debemos jugar con las diferentes alturas. Un error muy, pero muy común es que ponen todo de un mismo tamaño o una altura similar. Esto visualmente es aburrido. Mejor juega con diferentes elementos, de diferentes formas, anchos, alturas, para que tu mirada se deje llevar por esa onda dinámica. Eso se ve mucho más moderno y balanceado. Y no, no todo tiene que ser simétrico. Puedes tener cosas diferentes a cada lado, asegurándote de dejar algún espacio vacío y que ambos lados tengan una carga visual similar. Y algo súper importante es tener compartimiento oculto. Aunque es extremadamente importante en espacios pequeños, los espacios grandes no son la excepción. Porque ¿quién va a querer llegar a su casa y toparse con un desorden? Desde la primera, no, 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 al paso. Deja que esa entrada esté en orden, que te deje entrar en paz, bueno, y ya luego resolvemos. Dependiendo de cómo usas tu entrada, será el tipo de compartimiento oculto que necesitas. Por ejemplo, si eres de los que tienen la costumbre, la regla de dejar los zapatos en la entrada, puede funcionarte tener una credenza con un espacio para poner los zapatos. También las canastas son muy utilizadas en estas áreas, especialmente si tienes una consola con patas o con espacio disponible debajo. Aparte de que te sirven como almacenamiento extra, aportan mucha calidez y estilo. También hay mobiliario con compartimiento que son menos ancho de lo convencional, así como vemos en esta imagen. Esto es especialmente útil en entradas pequeñas, porque nos permite tener todo lo necesario, poder ordenar, decorar, y muy importante, circular sin llevarnos el dedo meñique del pie o el huesito de la cadera. También puedes considerar los ganchos de pared para colgar abrigos y bolsas, e incluso puedes enganchar unas canastas para sacarle mucho más provecho a cada gancho. Esta idea es súper interesante, e incluso puedes asignarle una canasta para las pertenencias de cada miembro de la familia. Otra idea para mantener el orden es tener una estación para llaves, y esas pequeñas cosas que llevas a mano, como monedero o el celular. Para esto es muy funcional tener una bandeja. Puede ser del material que gustes. Puede ser un cuenco de madera, en piedra, cerámica, una bandeja en pajilla, acrílico, como sea. Siempre y cuando exprese y siga tu estilo. Y algo súper importante es elegir la mesa ideal para tu entrada. Usualmente las entradas tienen una mesa o consola, aunque no es la única opción. Ya veremos otras alternativas más adelante. Es lo típico, porque verdaderamente son muy funcionales. Sin embargo, a veces se ven espacios pequeños con mesas muy masivas, o espacios grandes con mesas pequeñas, sin peso visual, y que no se sienten a proporción y escala. Sí, muy lindo. Vas a la tienda, ves esa mesa espectacular, la compra, pero ¿medidas dónde? Ni tenemos idea de cuánto nos ocupará. No, no, no. Lo primero que debes hacer es medir tu espacio disponible. Mide el área donde vas a colocar la mesa y asegúrate de que se ajuste correctamente. Si tienes una entrada pequeña, es posible que desees considerar una mesa estrecha, o una consola que no ocupe demasiado espacio. Aquí las opciones de credenzas o mesas flotantes hacen magia. Y muy importante, abre y cierra la puerta de la entrada y anótalo en tus medidas. Darle un golpe a la esquinita de la mesa cada vez que entras no es nada agradable, créeme. También debes considerar su estilo. Si tu casa tiene un estilo clásico, es posible que desees una mesa con acabados de madera y detalles ornamentados. Si tu hogar tiene un estilo moderno, es posible que desees una mesa con líneas limpias y acabados de metal. En fin, cada mesa expresa una estética y al elegirlas, debes pensar en ello. Aunque sí, es cierto, puedes elegir una que haga contraste, pero debes hacerlo con conciencia para que todo resulte como siempre lo has soñado. Y un tip de diseño para elevar la estética de tu entrada es jugar con las formas de la mesa y tu espejo o lámparas. Me explico. Si tu mesa es de líneas y ángulos rectos, un espejo redondo o unos apliques de pared con formas más libres puede ser el complemento perfecto. Por otro lado, si tu mesa tiene líneas orgánicas o redondeadas, un espejo rectangular o una obra de arte puede verse espectacular. El principio aquí es el contraste por formas. Al ser diferentes, todo se siente mucho más dinámico e interesante. Pero ojo, la mesa siempre debe ser más ancha que el cuadro espejo debido a que esta es la base de la composición. Si lo hacemos a la inversa, todo se siente como sin piernas, como que está en el aire, no hay proporción. Así que considera este detalle. Y sí, les dije que tener una mesa en la entrada no es la única opción, especialmente cuando hablamos de espacios pequeños. También podemos tener un banco, ya sea tapizado o de madera, y complementar con otros detalles como lámparas de pared, canastos, un cuadro, plantas, espejo, una bandeja con flores, etcétera, etcétera. Lo que gustes. Sí, de vez en cuando podemos romper las reglas, en especial si nos permite que el espacio cumpla mejor con su función. Y otro elemento que en una entrada puede ser maravilloso es tener un cuadro o una galería. Eh, no. No solo es válido tener espejos. Si este a tu agrado y va con tu estilo, o simplemente ya tienes un espejo en un área adyacente, pues claro que sí. Esta también puede ser una excelente opción. Pero igual, si vas a poner un cuadro, este tiene que brillar. Tiene que destacarse, ya sea por sus colores, su marco o sus dimensiones. Aquí podemos desafiar un poco la escala. Recuerda que esa es la primera impresión. Un cuadro muy pequeño puede verse perdido. Mejor apuesta por lo grande, sin salirte de las proporciones adecuadas. Tampoco es que el cuadro va a comerse la pared. No, no, no. Pero asegúrate de que llame la atención, que sea cautivador e invite la entrada desde el primer vistazo. Y obviamente, ten cuadros que vayan con tu estilo y que sean agradables y positivos. Y muy importante, que vaya con tu paleta de colores. Que la sala no se vea directamente desde la entrada no significa que se nos va a olvidar seguir nuestra paleta. Recuerda que la percepción del espacio es todo un recorrido. Mientras vamos caminando, vamos asociando esos elementos, esos hilos conductores, que nos permiten crearnos una imagen agradable y cohesiva de todas las áreas, formando una perfecta unidad. Siempre recuérdalo. Y sí, ya hablamos de que los otomanes y bancos pueden ser funcionales y verse perfectos en una entrada. Pero también, si tienes el espacio, claro, puedes agregar asientos más importantes, más imponentes, como un par de sillas o incluso unas butacas así majestuosas. En estos casos, ya la entrada pasa a otro nivel. Se convierte en un vestíbulo o sala de espera, que puede ser fantástica. Esta área nunca puede ser incómoda y siempre debe permitirte circular con libertad. Recuerda que por ahí pasa todo lo que va a tu hogar. Las compras, mobiliario nuevo, maletas, en fin, debe ser siempre cómodo y accesible. Si tienes espacio para sillas o butacas, puedes tapizarlas con un color o estampado especial, con un toque divertido y llamativo. Si las butacas son demasiado para ti, porque no te caben, pues quédate con los otomanes o bancos. Estos también son súper funcionales y puedes meterlos debajo de la mesa o incluso usarlos en otras áreas de tu hogar. La versatilidad siempre es una alternativa maravillosa. Y bueno, esto lo dejé para último, porque sí, es la cereza del pastel y es tener siempre un efecto wow. Zaira, ¿pero qué es eso? No nos compliques más, tranquilos. El efecto wow es muy sencillo de lograr. De hecho, cualquiera de los elementos que vimos puede ser ese factor impresionante. El punto es elegir la pieza que será lo último, lo majestuoso, lo llamativo. Y sí, puede ser el espejo, el cuadro, las lámparas, la pared de fondo o una vasija con un arreglo. Puede ser lo que sea. Pero eso que elijas debe decir, hey, todos se me quitan, que llegué yo, el rey de esta composición, lo último de lo mejor, la última Coca-Cola del desierto de la entrada. Y seguro hay muchos diciendo, ay Zaira, tienes que hablar tanto para decir que necesitamos un punto focal. Pues nada, déjenme felicitarlos, porque es eso mismo. Debemos elegir una pieza que sea el punto focal. A partir de allí, las demás piezas deben funcionar para complementar, para completar a esa principal. Y aunque sean secundarias, no quiere decir que deban ser aburridas. Claro que no. La intensidad del punto focal y sus piezas secundarias dependerán de tu estilo y las demás áreas de tu hogar. Quizás en una casa minimalista, de aspecto muy limpio, un espejo redondo es un gran impacto. Por otro lado, si eres clásico, glam o maximalista, tu esfuerzo por llamar la atención deberá ser un poco más intenso. Pero igual es el mismo concepto. Esto es mucho más interesante y es una regla de oro para pasar de un diseño convencional a uno de impacto. Así, todo wow. Si eres de los que ama el diseño de interiores y tener tu hogar espectacular, te recomiendo que veas este video. Te mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño y ya sabes, nos vemos en la próxima.